Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero decirles que me da muchísimo gusto estar visitando este hermoso municipio de Zacapuazla y sobre todo para inaugurar las nuevas oficinas del Comité Directivo Municipal del PAN aquí en este municipio. Me siento orgullosa del trabajo del presidente del Comité de Memo Soto, que aquí me acompaña un amigo querido y compañero de muchas batallas. Gracias. Obviamente él y todos quienes conforman este Comité Directivo Municipal, pues estamos de fiesta, porque sin duda, como lo decía yo hace un momento en el mensaje, hoy los panistas tienen en Zacapuazla una casa a donde llegar, unas oficinas donde siempre van a ser recibidos con calidez, con cariño, con apertura y donde son bienvenidos no solo los militantes, sino también los simpatizantes y todas aquellas personas que aunque militen en otro instituto político, comulguen con los valores de Acción Nacional y se quieran sumar a este proyecto. Sobre todo que sepan que tienen un lugar a donde tocar una puerta y ser escuchados. Creo que el trabajo que se está haciendo como partido es muy importante. Hoy se acaba de tomar protesta a 15 subcomités de diferentes juntas auxiliares y comunidades y esto nos va a ayudar a reforzar el trabajo en todo el municipio de Zacapuazla. Sin duda, un extraordinario trabajo el que está haciendo Memo, yo se lo reconozco para nosotros desde el Comité Directivo Estatal, pues sin duda tener gente comprometida como él es un enorme apoyo, porque todas las capacitaciones, todos los cursos, todo lo que nosotros hacemos desde el estatal lo replica directamente al municipio y pues sin duda eso nos ayudará a llegar fortalecidos a la contienda del próximo año. No tengo la menor duda de que Zacapuazla estará representado por Acción Nacional el próximo año. Hombre, la verdad nos da mucho gusto que una personalidad como la de la señora Marta Erika Alonso de Moreno Valle venga precisamente a tomar la protesta a los diferentes subcomités, que venga a poner en marcha la oficina. La verdad es que nos fortalece mucho porque sabemos que es una mujer de trabajo, es una mujer entregada, es una mujer de compromiso y esto nos cobija mucho porque encontramos en ella alguien que nos respalde, que nos haga eco en las diferentes inquietudes que tiene la comunidad. Por supuesto, la verdad es que nos es muy motivante que tengamos visitas tan significativas por lo que representan, por el trabajo y por la dedicación que han demostrado y eso a final de cuentas va a ayudar a que estemos más intercomunicados con el Comité Directivo Estatal, con el Municipal, con los subcomités y por supuesto con la sociedad. Y en ese sentido, la verdad que estamos muy contentos, la verdad nos sentimos muy halagados de su presencia porque su presencia precisamente fortalece el trabajo que se está haciendo a nivel estatal y que obviamente hoy se replica también aquí a nivel municipal. Sacapuena siempre significa prácticamente un partido, un municipio grande, un municipio de mucha presencia, de mucha fortaleza y bueno, en ese sentido, por supuesto que a final de cuentas el trabajo que podamos ir haciendo de manera moncomunada con los diferentes actores políticos, con los diferentes representantes de nuestro partido, hará precisamente que cuando se llegue al gobierno, porque así lo han manifestado, que ven muchas posibilidades de que Acción Nacional pueda seguir ganando próximos lugares como Presidencia de la República, diputaciones, gobernaturas, municipios, por supuesto que nos dará mucho gusto estar viendo que más compañeros del Partido de Acción Nacional enarbolen una buena actividad. Sí, la verdad agradecerles a toda la población, a todos los ciudadanos, el haber acudido a esta convocatoria, sinceramente nos sentimos muy halagados por su presencia y por supuesto con mayor compromiso para seguir brindando atención a ellos y corresponder a la atención que también ellos tienen con nosotros. Bueno, hay un gran trabajo orquestado por Guillermo Soto, el presidente del Comité Municipal de aquí de Zacapuáxtla, lo estamos viendo en una reunión como hoy, en la que se inauguran las oficinas y porque no cabemos en las oficinas, se hace esta reunión en una sede alterna, así es que han hecho un gran trabajo aquí, de verdad los felicitamos. Y ella acompañada de personas de Puebla, como un servidor y diputados de distintas zonas del Estado, porque estamos convencidos de que Zacapuáxtla es un enclave fundamental para Acción Nacional y seguiremos trabajando para lograr que siga la transformación aquí en Zacapuáxtla. Siempre nos ha movido la idea de una patria ordenada y generosa, nos ocupa el que haya prosperidad para México y los mexicanos y nos ocupa la próxima generación y en eso es en lo que tenemos que estar trabajando. No trabajamos por el puesto que viene, sino trabajamos por la generación que ya viene. Que se animen, que la participación en política es fundamental, porque la decisión en el proceso electoral es por la conducción del país en el futuro, no es por quién va a gobernar. Y entonces, visto desde esa perspectiva, lo que depositamos en manos de quien gobierna es tan importante que no podemos dejar esa decisión solamente los poquitos que tienen intereses, todos hay que participar. Sí, pues que se aniden a participar y que Zacapuáxtla se convierta, digamos, en el municipio detonante de toda la Sierra Norooriental de la participación en política de todos los ciudadanos. ¡Gracias!